¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos otra vez más a Señorita Books. Mi nombre es Sandra y hoy lo que os vengo a traer es el Wrap Up del mes de marzo. En marzo leí un total de seis libros, fueron bastantes. Leí casi todos en físico, menos uno que lo leí en digital, que bueno, os resumiré todas mis lecturas así que lo iréis viendo. Pero bueno, en este Wrap Up no os voy a hablar de dos libros porque ya os he hablado de ellos en un vídeo aparte, que son La princesa de papel de Ringuat y Que mató a Alex el misterio que nos une. Estos dos libros ya los tenéis reseñados en el canal, así que os dejaré el link en la cajita de información y porla ahí por si no lo habéis visto todavía. Así que nada, vamos a empezar y el primer libro del que os voy a hablar es La magia de Esther Sofía de Elizabeth Benavent. La magia de Esther Sofía forma parte de una biología que, bueno, la primera parte ya está publicada y la segunda hace poquito que ya se ha publicado, así que podéis leer La biología del tirón. Y esta primera parte me ha gustado mucho. Desde que leí mi isla de Elizabeth Benavent no había vuelto a leer nada más de ella, así que, bueno, espero ponerme pronto con la segunda parte o espero conseguir la segunda parte pronto para terminar ya la historia de Héctor y Sofía. Y bueno, como bien he dicho, pues trata la historia de Sofía y de Héctor. Bueno, Sofía es una chica muy sencilla, la encanta leer, tiene a su gata Holly que la quiere un montón y trabaja en el café de Alejandría, que para ella es su vida, es un trabajo en el que ella es feliz, así que tiene todo lo que puede desear, pero bueno, las relaciones amorosas no ha tenido tanta suerte. Y aquí aparecerá Héctor que está pasando una crisis amorosa con su pareja de toda la vida. Deciden separarse porque él quiere estar en Madrid y ella está en Ginebra, si mal no me equivoco. Y bueno, él allí no es feliz, así que decide irse a Madrid. Así que sus mundos se van a encontrar en el café de Alejandría. Y bueno, todo el mundo de Sofía se pone patas arriba y el de Héctor también. Así que van a tener que superar muchos obstáculos y la vida no es color de rosa. Y pues eso es lo que nos va a mostrar en este libro. Me ha gustado mucho deciros que los personajes están muy bien desarrollados. Es un libro bastante, no sé cómo decirlo, bastante realista que no agrada a todo el mundo. Hay muchos momentos en los cuales me daba por llorar y igual me pude estar pasando esto. No sé, me ha gustado mucho, creo que Elisa de Bonavent lo ha hecho muy bien. Y me ha gustado, estoy deseando ponerme con la segunda parte, así que ya os contaré. Otro de los libros que leí fue La sociedad de la rosada de Mary Lou. Es la segunda parte de la trilogía de Los Jóvenes de la Élite, que ya sabéis que la primera parte me encantó. Así que estaba deseando ponerme con la segunda. Y ya en el mes de abril he leído la tercera parte. Bueno, es que ayer termina la tercera parte y todavía estoy, que no lo supero. Ese final, madre mía. En fin, no os quiero contar mucho más. No os quiero hacer spoilers de nada, así que simplemente os diré que es la continuación de la primera parte. Continuamos con la historia y aquí nos vamos a encontrar con una de Lina un poco más... ¿Cómo decirlo? Es que nuestra protagonista principal es muy inestable y es así su personaje. Por eso en este libro nos vamos a encontrar con personajes del anterior libro. De verdad que me ha encantado que uno de los personajes saliera en este libro. No os voy a decir quién, seguramente que quien lo haya leído me entenderá. Pero de verdad, o sea, madre mía, es que menudo sufrimiento. O sea, la historia es genial, la trama, todo el hilo de la historia... O sea, Mary Lou lo hace genial y me ha encantado. Y ya os hablaré de la tercera parte en el mes de abril, pero vamos, que sin palabras. O sea, os recomiendo esta trilogía ya de ya. O sea, si no la habéis leído, no sé qué hacéis con vuestra vida. Y también leí Rojo y Oro de Iria Geparente y Selene M. Pascual. Fue un libro también que me gustó muchísimo. Es un libro súper especial y muy diferente a todo lo que he leído de Iria Geparente y Selene M. Pascual. O sea, es un libro muy diferente. La verdad que veo una evolución de las autoras en cada libro que leo y es que me encantan. Me encantan, me encantan, me encantan. Este libro trata la historia de Orión, que es un esclavo de Hera. Bueno, desde que su madre murió, que es la diosa del caos, pues como él era muy pequeñito, pues decidieron no castigarle. Porque a la diosa del caos y a todos sus hijos los castigaron y los tienen como encerrados, vaya. Orión se queda con Hera y Hera pues lo esclaviza, básicamente. Y está muy cansado de ello, por lo cual intenta escapar de Hera. Y también nos encontraremos con Asteria, que también está cansada de luchar y cansada de ser esclavizada por el emperador. Todo su pueblo fue arrasado y esclavizado y trabajan para el emperador. Luchando como gladiadoras y tienen que sobrevivir para no morir. Está cansada de esto y quiere venganza y quiere escapar de todo esto. Así que como ambos buscan venganza, van a unirse y van a preparar lo que no está escrito. Dicho esto, os podéis hacer a la idea un poco de todo lo que va a ir ocurriendo en este libro. Bueno, o no sabéis a la idea porque la verdad que tenéis que descubrirlo vosotros mismos. Es un libro lleno de acción. Están pasando cosas continuamente. Además, como trata esto de la mitología y todas estas cositas, pues seguramente que os guste mucho si este tema os gusta. Los personajes también están muy bien construidos, muy bien desarrollados. La trama me ha encantado. Sobre todo, la historia como de amor que había en este libro. A mí me ha gustado mucho. Es una historia que se da poco a poco y sobre todo el final te deja como... Ni yo habrá que hago con mi vida. Así que de verdad que me ha gustado mucho. Es un libro que de verdad os recomiendo bastante. Está lleno de muchas cosas que os van a gustar. Y que nada, aquí iría a Gepar en Disneyland en Pascual se han coronado otra vez. Y dentro de poco, en mayo, sale Encuentros, la segunda parte de Alianzas. ¿Y quién lo va a leer? Yo. Así que si lo habéis leído y eso, pues decidme qué os ha parecido. Voy a continuar porque me vuelvo un poco tonta con todo el hype. Pero bueno. Y el último libro, pero no menos importante, lo leí en digital. Y es Querido hermanastro. Este libro, no sé, no sé por qué me llamaba la atención la verdad. Las sinopsis y todo. Pues sí, es que necesitaba estos típicos libros que tienen clichés. Están llenos de tópicos y de todas estas cosas. Pero se leen en nada y me gustan mucho. Así que bueno, decidí darle una oportunidad. El libro de Querido hermanastro nos cuenta la historia de Greta. Que ella vive con su madre y con su padrastro. Y de esto que va a venir a vivir con ellos el hijo de su padrastro. Que se llama Elek. Y él es muy inestable, o sea, es muy agresivo, muy mal educado. O sea, lo tiene todo este chiquillo. Pero bueno, Greta es una buena chica y decide darle una oportunidad. Y decide tratarlo bien. Y bueno, conocerlo y tal. Así que como ya comprenderéis lo que va a ocurrir al final. Estos dos, pues... Una cosa lleva a la otra. ¿Qué os voy a contar? La historia, como quien dice, está dividida como en dos partes. La parte principal, que es cuando se conocen y demás. Y pasan cositas. Y luego una segunda parte, que es cuando pasan los años. Y ellos ya como maduran un poco más y demás. La verdad que el libro al principio pensaba, no sé yo si me va a gustar o no. Pero luego la segunda parte me ha encantado, me ha gustado mucho. Es que lo he devorado, me ha enganchado de tal manera que... ¿Qué os voy a decir? Lo he disfrutado un montón. Es un libro que ya os digo que está lleno de clichés, de tópicos. Pero bueno, que es el típico libro que se lee en nada. Tampoco es el pedazo libro de tu vida. Pero vamos, que es un libro normal y corriente con su historia. Y que bueno, os puede llegar a gustar. Y entre libro y libro, pues leer esto, pues yo creo que está muy bien. Así que nada, hasta aquí el wrap up. Espero que os haya gustado mucho. Decidme en comentarios qué libro habéis leído. O yo qué sé, si coincidís en alguna de las lecturas. Decidme cositas en comentarios que a mí me gusta mucho leeros. Y como siempre os dejaré todas mis redes sociales en la cajita de información. Para que, bueno, si me queréis seguir por ahí, pues si me sigáis y todas estas cosas. Y cuando tengan las reseñas en el blog, os dejaré también el link en la cajita de información. Si no se me olvida. Muchísimas gracias por estar ahí, por verme, por todo el cariño, por todo el apoyo. Y que os envío un besito muy 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 grande. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.